No Fue un amor sin previo aviso De repente volar y no tocar el piso Que de alguna manera sin pedir permiso Fue creciendo en mí Al borde del precipicio Cuando todo lo bueno se me ha vuelto un vicio Tú de alguna manera me enseñaste vida Y yo volví a vivir Rauda como una marea Llegaste a mis días todo por sorpresa Pero de repente como una marea Te vuelves a ir Y de alguna manera sin pedir permiso Sin tomarme en cuenta y sin previo aviso Seguiste tu marcha Hacia nuevos mares Muy lejos de aquí Y de alguna manera aunque duela tanto Aunque muera lento y me inunda el llanto Yo te doy las gracias por haber pasado un tiempo por aquí A pesar del sufrimiento Y de alguna manera sin pedir permiso Sin tomarme en cuenta y sin previo aviso Seguiste tu marcha Seguiste tu marcha hacia nuevos mares Muy lejos de aquí Y de alguna manera aunque duela tanto Aunque muera lento y me inunda el llanto Yo te doy las gracias por haber pasado un tiempo por aquí Y de alguna manera espero que te lleves Sin pedir permiso Lo mejor de mí Y de alguna manera sin pedir permiso Sin tomarme en cuenta y sin previo aviso Sin tomarme en cuenta y sin previo aviso Seguiste tu marcha hacia nuevos mares Muy lejos de aquí Y de alguna manera aunque duela tanto Aunque muera lento y me inunda el llanto Yo te doy las gracias por haber pasado un tiempo por aquí Y de alguna manera espero que te lleves Sin pedir permiso Lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí